Los incendios en el noreste de Argentina ya destruyeron más de 800.000 hectáreas. La provincia de Corrientes está en un combate cuerpo a cuerpo con el fuego y los bomberos trabajan sin descanso. En este camión están trabajando en este mismo momento muchos de los brigadistas para intentar apagar el fuego. Están coordinando con personas de otras provincias, con equipos de otras provincias de todo el país que están llegando justamente para ayudar en esta situación. El objetivo es que no se cruce el otro lado de la ruta, que acá lo vamos a terminar de anclar el incendio de esta zona. Hay varios focos en distintos lugares. Los vecinos, preocupados y solidarios con los trabajadores de primera línea, se acercaron hasta el lugar para ayudar. Siempre hay colaboración de los vecinos, siempre. La verdad que nos dan una remano, toda la gente del campo están ahí, firme con nosotros, así que muy agradecidos con la gente de Corrientes. Estamos resuelviendo el mismo Catú. Extranjeron voluntarios bebidas. Sí, sí, gracias a Dios. Toda la gente está cobrada ahora, muchas gracias a Dios. Sí, hay muchos voluntarios. Nosotros vinimos acá y hay camionetas también del municipio de Gobernador de Azor, también que está colaborando. Trajo agua y bueno, estamos gente de la zona, gente de Las Marías, gente de Ituzengó. Bueno, esta zona es Ituzengó. Nosotros estamos a 100 kilómetros de acá. Esta es una de las ambulancias que están presentes porque hay personal médico de manera constante en este lugar, porque la temperatura supera ya los 38 grados. Hay mucha gente en la primera línea trabajando con temperaturas todavía más altas porque las llamas realmente están muy, pero muy cerca de la ruta. Están siempre presentes las personas del equipo médico y también están atentos a cualquier necesidad que tengan los brigadistas y los voluntarios. Ya la tarde caía y a pesar de haber logrado controlar este foco de incendio, los brigadistas de primera línea destacan que aún así no pueden abandonar todavía el lugar. Y ese sí o sí tenés que tener descargado por cualquier cosa, aunque está apagado, no hay que abandonar el fuego. No podés dejar bajar el brazo y te vas, viste. Que prendes con este viento, obvio. Este es uno de los predios que se prendió fuego y lo que vemos son algunas de las llamas ya controladas después de un trabajo muy arduo de los brigadistas, de los bomberos, de los voluntarios. Que sin embargo van a tener todavía mucho trabajo por delante por hacer porque aún hay muchos focos activos. Las llamas continúan activas a lo largo de la provincia y mañana será otra jornada de gran trabajo para los brigadistas. Andrés Flores, CGTN en español, provincia de Corrientes.